El partido es complicado, se cortó una racha y dos victorias. Sí, no sé, sensación es extraña. Es un placer de jugar con un equipo como Hindú, que nunca habíamos jugado, ninguno de los chicos jugamos hoy en primera, de recibirlos en el club, eso es una cuestión más protocolar. Y después, una sensación de que estuvimos a la altura, y eso nos deja un poquito de sabor amargo, haber estado a la altura de un equipo como Hindú y no haber aprovechado las situaciones que tuvimos. Tuvimos 4 o 5 lines en 25 metros, tuvimos algunos scrams, tuvimos situaciones de anotar que equipos como estos, si les perdonás la vida, volvés con puntos vos en contra. Y los aprovecharon, son un muy buen equipo, no hay nada nuevo que decir de Hindú. Pero bueno, nosotros nos pusimos un poquito de prueba con ellos y pudiendo haber marcado más puntos, inclusive tuvimos lagunitas y errores que nos alejaron del resultado. Y bueno, vos termina el partido y te das cuenta que hay 20 puntos de diferencia que a lo mejor no existen, pero bueno, te los van marcando, pues no te perdonan ninguna vez. Hay un cambio importante dentro del Liceo en cuanto al nivel de juego, si quiere crecimiento grupal, quizás tiempo atrás uno no se imaginaba que esta diferencia en el marcador, y más que nada en el juego, no tanto en el marcador, con Hindú, podía ser posible directamente. Y creo que debes estar basando en los 90 puntos que nos jugamos con San Luis, en los 60 que nos jugamos con La Plata. Nos costó mucho encontrar el equipo en las primeras fechas, por lesiones, porque volvimos de una gira, la pretemporada no fue la mejor en los resultados de los partidos. Y creo que en las primeras fechas no llegamos con lo mejor, estábamos medio mal de la cabeza, también por la lesión de mi hermano, una serie de lesiones que nos afectaron bastante. Y el cachetazo con San Luis nos sirvió para darnos cuenta que dependía de nosotros. Estar en primera de paso para comernos 90 puntos y vernos abajo de la tabla y estar mal en todas las estadísticas, y qué sé yo, es una cuestión de orgullo. Y bueno, después perdíamos a Luis, recibimos a los Tilos, a San Andrés, hoy a Hindú, y sabíamos que dependía de nosotros, todos los sábados tenés sus tres revanchas. El domingo que viene vamos a ir a Atlético Rosario a ganar el partido. Es así, no te podés acostumbrar a perder porque te pasan por arriba. Y bueno, yo no sé, es una cuestión de ambición. Ahora pensar obviamente, como vos decías, en Rosario directamente, otro rival durísimo y también en una cancha complicada. Sí, pero bueno, como te digo, jugamos hace poquito en primera, y son situaciones que tenemos que disfrutar, estamos disfrutando. Hace tres años, nosotros jugábamos para irnos a tercera, jugábamos con clubes de segunda, de tercera, los cuales también se disfruta de otra manera. Luis Pobre y esos mismos pibes estamos jugando con Trennubo, el adversario casi, La Plata, no sé. No sabemos cuándo vamos a volver a jugar, cuándo vamos a seguir jugando con los dos clubes. Así que lo tenemos que disfrutar y aprovecharlo para el club, para poner el nombre del club lo más arriba posible que es lo que todos queremos. Y tratar de que se haga costumbre. De que no sea extraño que el Liceo pierda por diez puntos o le gane un equipo en primera. Es un proceso de años, pero nuestra idea es que convertirnos en un club de primera y que los resultados con los clubes de primera sean parejos y que, no sé, no ser el equipo al cual le quieren sacar los cinco bonos, viste. Que no sea un patacazo ganarle al hindú, que no sea un patacazo ganarle al Atlético. Acostumbrarse a que nos puedan ver arriba. Es un proceso que lleva mucho tiempo, pero bueno, en algún momento empiezo. Gracias Santi y suerte en lo que queda del torneo. Dale. Gracias a vos.